... ¿Qué significan los 10 segundos, 25 centésimos que tenés como tiempo? Es un marcón. Marcón que, qué sé yo, lleva muchos años de trabajo y tener el resultado tan rápido, bueno, es una alegría, ¿no? Ya entrar a ese nivel que estás dentro del... Gracias. Gracias. Ponía lo mejor en cada día de entrenamiento, o sea, un entrenamiento de conciencia y buscar corregirme cada día. Eso es como un entrenamiento, significa cada día como ponerle gotas al chanchito, digo, monedas al chanchito. Eso significa. Y bueno, para llegar a ser resultado. Pero hay que entender que todos los atletas que están en el iberoamericano, o los que estuvieron y los que van a estar, entrenan con las mismas ganas, con la misma intensidad que yo entreno, y buscan lo mismo, todos buscan la medalla. ¿Sos consciente que ahora se te generó una especie de peso, de responsabilidad por haber ganado la medalla de oro en los 100 metros en los iberoamericanos? ¿Te hablo de cara a los panamericanos? No, yo no tengo ningún peso. Sí veo que hay una mayor difusión, ¿no? Y hay una buena recepción por toda la gente, gracias a ustedes, a todos los medios que se acercan acá a la pista. Y eso de ninguna manera es una presión, al contrario, yo siempre estoy agradecido a que esto de a poco vaya creciendo de esa manera. Pero para nada es una presión, ¿no? Para la gente común, que tal vez no entiende mucho de atletismo, ¿a cuánto estás de correr con Carl Lewis, con Larry Burrell? ¿Podés participar en el mismo torneo que ellos? ¿Qué es lo que te falta? Ahora estoy en un nivel más cercano a la competencia, ¿no? O sea, por ejemplo, Lewis, no todas las carreras, corre debajo de los 10 segundos. Son muy pocas carreras, muy pocas oportunidades. No sé si al año lo hará una vez. Y bueno, pero regularmente corren 10-10, 10-18, 10-20 también, ¿por qué no? Y bueno, son marcas que las que ahora yo hasta puedo acercarme al pechazo y, bueno, y busco ganarle a él y a todos los competidores que están en su línea. Eso significa entrar en un nivel de competencia. El 10-25 representa eso. O sea, mi gran carrera puede significar ganarle a ellos en este momento. ¿Es una medalla? ¿Crees que podés ganar una medalla? Mirá, yo ya te dije, es difícil hablar de medallas porque la otra gente ya viene preparándose hace 50 años en esto. Yo soy, sería en todo caso, el tapado. Los favoritos son otros. Pero el hecho de que los otros sean favoritos no quita que yo busque también la medalla. Yo la voy a ir a buscar. Yo nunca estuve ni en un mundial ni en una olimpiada. Entonces para mí todo es nuevo. Y bueno, hay que ver hasta dónde llego, ¿no? Si en la primera vez puedo decir, bueno, pasé las eliminatorias, ya es un mérito. Pasé los cuartos de finales, ya estamos muy bien, ¿viste? Llegué a semifinales, bueno, ya estoy con una champaña ahí. Y si llego a la final, no sé, qué sé yo, entro tirando tiros, no sé. Y si llego, ¿no? Sí, es... Sí, es... Chau, chau. Gracias por ver el video.